Votos 44, votos a favor 33, votos en contra 11, ninguna extensión. Habiendo obtenido el candidato propuesto en primera votación la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, proclamo presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a don Alberto Garre López, de lo que se dará inmediata cuenta a su majestad el Rey a efectos de su nombramiento como presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.6 de la Ley 6.004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia. Se levanta la sesión. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.